El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a este es Enlace de Noticias, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca, Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. A esta hora se cumple la puesta en funcionamiento del multiparque del barrio La Esperanza. Tenemos informe especial. Familia barranqueña denuncia a dos menores desaparecidos desde el pasado 25 de octubre. Al parecer un hombre extranjero se los habría llevado bajo engaños. Autodefensas Gaitanistas desmienten video amenazante circulado por redes sociales. Autoservicio La Quinta está el aniversario y los celebra con grandes descuentos pensando en sus clientes. Decretan alerta amarilla por nivel del río en la ciudad de Barranca, Bermeja. 30 años celebrará el barrio Cristo Rey este domingo. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a disfrutar de las actividades programadas. En los deportes, más de 15 medallas obtuvieron los clubes de patinaje Infántas y San Silvestre en torneo de los Santanderes que se desarrolló en Cúcuta. Hasta el 28 de octubre estará el sorteo de entrenadores de fútbol que organiza Alianza Petrolera. Se llevará a cabo en Barranca, Bermeja, el torneo de pesos pesados de fútbol para adultos mayores de 95 kilos. Y al cierre, convocatorias abiertas para concurso departamental de periodismo. Son 17 las categorías en las que podrás participar. Comenzamos con el desarrollo de la información. A esta hora se cumple la apuesta en funcionamiento del Multipark del Barrio La Esperanza. Tenemos informe especial con el periodista Pedro Severiche. Pedro, adelante, buenas tardes. Un saludo para todos. Nos encontramos en Multiparque, lugar que se inaugura en esta fecha en el barrio La Esperanza. En esta comuna en la cual se ha querido brindar un escenario de vida cuando en el pasado fue un escenario de violencia. El propio alcalde ha querido, en un recorrido que ha hecho por este sitio, indicarle a la teleaudiencia Barranca, Bermeja, en qué consiste este Multiparque y esto ha dicho. Este es el Multiparque, es el inicio de Villa Juventud. Un lugar que quisimos que cambiara el nororiente, que tuviera todo lo que un joven necesita. Deporte, recreación, cultura, educación. Esta es la primera parte de la plazoleta, Pedro. Acá están las canchas de ping-pong, aquí está el gimnasio. Por acá tenemos todo lo que es la plazoleta, donde tenemos los aeróbicos. Tenemos incluso casetas de emprendimiento como esta que está acá en la parte de atrás. Y de aquí para adelante, aquí van a estar todos los profes. De hecho, hoy tenemos ya, por ejemplo, cursos de ajedrez. Vamos a tener aeróbicos todo el fin de semana acá en la plazoleta. En toda esta zona, que es la zona deportiva del césped sintético, desde el principio queríamos que fueran múltiples deportes, Pedro. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya los niños están en los temas de rugby, que es un tema novedoso, pero que ya se practica en algunas comunas de la ciudad. Vamos a tener ultimate, que son los frisbees que conocíamos nosotros. Por supuesto, fútbol. Entonces, la cancha tiene toda la versatilidad de ir cambiando. Tenemos toda la iluminación de estadios, si la ves ahí, que es de la más importante, profesional. Y algo muy importante, todo el escenario de graderías. Tenemos la terraza que está allá, para personas en condición de discapacidad. Aquí no se alcanzan a ver los andenes, pero se hicieron también para todas las personas. Toda la iluminación también de los recorridos. Allá en la parte de abajo, no se alcanza a ver, pero se ven pronto las puertas. Están los vestieres, toda la parte para cambiarse. Tenemos baños para personas en condición de discapacidad. Tenemos los camerinos, también funcionando ya, todos listos. Todo el cerramiento. Es un urbanismo también importante. En la parte de atrás, cuando lo vea, va a ver que tenemos todo un muro de contención que da la vuelta y que le permite también estabilizar la cancha, pero también un mejoramiento integral que vamos a ir haciendo con todas las casas que están alrededor del multiparque. Entonces, digamos, aquí tenemos todo un escenario que hace parte de Villa Juventud. ¿Y qué es Villa Juventud? Villa Juventud es deporte y recreación, que lo tenemos acá. La universidad, allá en la parte de atrás, ya se adjudicó la licitación. Organizamos el proyecto. Conseguimos platos con Ecopetrol, más de 6 mil millones, 3 mil con la gobernación. Nosotros 4 mil millones, 2 mil millones las UTS. Y ya se adjudicó. Empezamos ahora en unos 30 días, que es la segunda obra, que es la parte educativa, que es la sede de las unidades tecnológicas de 5 mil estudiantes. Y aquí está la megaludoteca, que estuvo suspendida por 8 meses. Ya la gobernación nos anunció que empezaba la obra la próxima semana. Esa parte más alta es el teatro. Ahí tenemos el primer teatro público de Barranca Bermeja. Y tenemos todas estas aulas de arte, cultura, mucho desarrollo artístico de la ciudad. Villa Juventud es la gran transformación del nororiente de Barranca Bermeja, para la comuna 5, 6, 3, pero también para mucha gente que va a venir de muchas comunas, porque va a ser, yo creo que la gran sede de la juventud, Villa Juventud, de nuestra ciudad. ¿Cómo se va a sostener esto? Ok, la sostenibilidad inicialmente es de la INDERBA, y va a ser así, porque es un bien público, queremos que, y ha habido mucho rumor de esto, esto es 100% de la gente, 100% financiado con los tutores y con las personas de la INDERBA. Por supuesto que eventualmente la INDERBA podrá alquilarlo de pronto para algún campeonato, que se pueda jugar, alguna cosa de esas, pero esto es gratuito, esto es para la gente, y es con sostenimiento de los impuestos de todos los barranqueños. La universidad, eso es financiación de matrículas, recuerden que tenemos matrícula cero, la alcaldía paga gran parte de las matrículas, y con la gobernación estamos viendo todo el movimiento de lo que va a ser la operación de la megaludoteca, cómo la vamos a hacer. Hemos pensado, por ejemplo, en que una caja de compensación o una universidad sea líder de ese proceso. ¿Este fue el escenario de muerte? ¿Para qué vida? Sí, ese es el gran cambio. Aquí fue el lugar donde traían las personas para matarlas, los grupos armados, aquí fue el lugar de la olla, la gran venta de droga, el cementerio, porque aquí traían incluso las personas, las mataban en algún lado y las dejaban tiradas acá para que recogieran. Fue el escenario quizás más gris del conflicto armado, y por eso mi primera, una de las primeras decisiones, Pedro, como alcalde, fue venir aquí a La Esperanza, me paré aquí en una tarima, yo creo que nadie creyó ese día, y le dije, este va a ser el mejor escenario de Arranca Bermeja, y ya pasó un año y medio y acá lo tenemos. Finalmente la invitación entonces es a que la ciudad venga acá. Arranca Bermeja, esto es de todos ustedes, esto es la transformación del nororiente, esto es un bien público, esto son sueños, esto es salud, esto es vida, esto es recreación, este es el uso sano de la ciudad, y lo que queremos es que sea de todos, y para eso que hay que hacer, pues venir acá, véngase para La Esperanza, véngase para el nororiente, que aquí está lo mejor. Esta fue la presentación que el propio alcalde Alfonso Salmarrique hace, de lo que es multiparque aquí en la comuna 5 de Barranca Bermeja, con la presencia de este escenario maravilloso, pero también con todo lo que tiene que ver con las unidades tecnológicas, con la megalodoteca que arranca de nuevo, y otros escenarios. Con la cámara de Elibardo de Aquiceno, un informe de Pedro Severiche, buenas tardes. Gracias Pedro por la información, buenas tardes. En Crom encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.co Familia barranqueña denuncia a dos menores desaparecidos desde el pasado 25 de octubre. Al parecer un hombre extranjero se los habría llevado bajo engaños. El día de hoy, Enlace Noticias conoció la denuncia que realiza una familia barranqueña que asegura que un hombre de nacionalidad extranjera se habría llevado bajo engaños a dos menores de edad. Según información suministrada, los hechos se registraron el pasado 25 de octubre en horas de la mañana en el barrio Antonio Nariño de Barranca Bermeja. Los menores responden a los nombres de Juan David Granados Díaz, de 13 años, y Yai Di Giret Rodríguez Londoño, de 14 años. Los menores se encontraban en su casa con sus padres y tres hermanitos más. Cuando ya ellos llegaron, ellos notaron que la puerta estaba cerrada, la de la habitación de la niña, se les hizo raro. La abrieron y encontraron que en el clóset de la niña ya no estaba la ropa. Al ingresar a la habitación del menor, del niño, igualmente se dan cuenta que la ropa tampoco estaba y que solamente había dejado una cuanta ropa de entrecasa encima de la cama. La señora sale y le da aviso a mi padre de que no estaban. Al darse cuenta de que los niños no estaban, se fueron para el colegio, preguntaron. El niño, que es el que estudia en la mañana, el niño Juan David, que es el que estudia en la mañana, no se encontraba en su centro educativo. Entonces, dan aviso a las autoridades, empiezan a investigar, a preguntar a los vecinos por el sector. Familiares de los menores interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General. Por su parte, las autoridades aseguran ya tener el caso en conocimiento y haber activado la ruta de búsqueda. Realizando actividades de vigilancia y control en los terminales, parques, hoteles y demás centros donde se pueda obtener algún tipo de información. Asimismo, le pedimos a la comunidad en general que si tiene de pronto información sobre estos dos adolescentes que se evadieron de su núcleo familiar, no lo hagan saber a nuestros canales de información a través de los números de los cuadrantes o a través del número de la Policía de Infancia y Adolescencia, número 310-869-5060, para lo cual estarán habilitadas todos estos canales de comunicación con la Policía Nacional. Las imágenes de los menores se publican con autorización de sus familiares. Cualquier información que usted pueda aportar para esclarecer este caso o dar con el paradero de los menores se puede comunicar a los números de los cuadrantes de la Policía, a la línea de emergencia 123 o a la línea de infancia y adolescencia 310-869-5060. Las autodefensas gaitanistas desmienten video amenazante circulado en redes sociales. Mediante un comunicado, las autodefensas gaitanistas de Colombia desmienten acusaciones de video que circula por redes sociales en el cual las personas allí registradas se identifican como autodefensas gaitanistas de Colombia en el que anuncian un plan pistola. Allí realizan señalamiento a personas y entidades públicas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En ese comunicado manifiestan que su nombre está siendo usado para amenazar y crear intrigas entre la población por medio de este video. Asimismo, resaltan que la organización AGC no tiene alianza con los mencionados en ese registro. Manifiestan igualmente que no existe ninguna discordia en atentar contra la integridad física o familiar del señor Leonardo Sanavier, líder social de Asojuntas, en la Comuna 7 de este distrito. Decretan la alerta amarilla por nivel del río Magdalena en la ciudad. En alerta amarilla se encuentra Barranca Bermeja debido al alto nivel que presenta el río Magdalena, ya que el día de hoy está a 4.30 metros. Según el IDEAM, las lluvias continúan hasta el mes de diciembre. Siguen las lluvias en el distrito de Barranca Bermeja. El nivel del río Magdalena está hoy en 4.30 metros. Esto nos indica una alerta amarilla. No podemos bajar la guardia toda vez que la información que ha suministrado el IDEAM es que las lluvias van hasta el mes de diciembre. Frente a esta situación, el llamado que se le hace a toda la comunidad barranqueña es a estar en alerta por cualquier emergencia, ya que el nivel del río está subiendo y advierte peligro. Cualquier situación, por favor informarla al 119, nuestro primer respondiente, o a la línea de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Si usted presenta alguna eventualidad, es importante que se comunique a la línea de emergencia de bomberos voluntarios 119 y de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo 313-326-4181. Bandera del ELN fue ubicada en el parque central del municipio de Yondó. Posterior al hecho, circuló panfleto del grupo guerrillero desmintiendo denuncias del alcalde. Por su parte, el mandatario Echavarría se pronunció ante los actos terroristas en su municipio. En la mañana de este jueves, fue hallada instalada en el parque principal de Yondó una bandera alusiva al ELN, que alertó a la comunidad de este municipio. Asimismo, en diferentes puntos fueron distribuidos panfletos alusivos a este grupo guerrillero. Minutos después, este mismo panfleto empezó a circular por redes sociales, que en uno de sus apartes dice estar alertando a las comunidades sobre supuestas alianzas entre mafias del paramilitarismo, administraciones públicas de municipios, ganaderos, empresarios y fuerzas militares, desmintiendo al alcalde de Yondó acerca de las denuncias que ha hecho el mandatario yondocino sobre los hechos de vandalismo y terrorismo que se han venido registrando en este municipio. Ante esta situación, se pronunció el alcalde Fabián Echavarría, mandatario de los yondocinos. Han quemado más de cinco caminatas de servicio público de empresas privadas con el propósito de presionar extorsiones. Han secuestrado más de 500 cabezas de ganado y equipos agropecuarios con el propósito de solicitar extorsiones a los campesinos. Y ahora, un hecho aberrante, están solicitando el 10% de todos los proyectos que se están ejecutando en la zona rural alta, que son de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, que son financiados con los recursos de regalías de asignaciones para la paz. No podemos permitir que estos recursos terminen en manos de los violentos. Por eso, hemos solicitado al alto comisionado para la paz, doctor Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, que intervengan de manera urgente y soliciten a los negociadores que ya están legitimados en La Habana, para que den órdenes a estas estructuras y paren de una vez por todas sus hostilidades contra la población civil. Autoridades realizaron el retiro de la bandera, mientras la comunidad yondocina continúa en vilo frente a la tensa situación que se viene registrando en este municipio antioqueño. La magia de Halloween se siente en viva. Este 29 de octubre visite y disfrute de cuatro zonas de diversión con Pau Patrol de 3 a 6 de la tarde, en la plazoleta del cuarto piso, con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante. Los invitamos a visitar nuestra página en internet, nos encuentran en www.enlacetelevisión.com donde ustedes podrán ampliar otras informaciones de su interés. Hacemos una primera pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras. Más frutas y verduras y participen en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy, con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas, este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón API del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, Renovando el Mundo. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. GN Proyectos SAS Construcciones, les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia, hacemos realidad tus sueños. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices. Acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. May all who enter as guests. Acompañándolos a través de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja. Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón, sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando. Por eso nos creamos una feria a la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones, que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos. Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades. Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos. Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. Cárguese de regalos en Vestec y prepárese para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visite Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Como un hecho histórico, en la medicina regional es calificado el primer cateterismo cardíaco realizado ayer en la sala de hemodinamia de la unidad clínica La Magdalena. En la mañana de este jueves fue hallada instalada en el parque principal de Yondou. Mi nombre es Héctor Julio Hernández Gallo. Soy médico egresado de la Universidad Industrial de Santander. Soy médico cardiólogo con estudios realizados en la clínica Chayo. Soy especialista en hemodinamia y cardiología intervencionista. Con más de 30 años de experiencia en esta especialidad y en esta subespecialidad. En la más moderna sala de hemodinamia de la región del Magdalena Medio ubicada en la unidad clínica La Magdalena tuvo lugar un hecho inédito en la historia de la medicina en esta zona del país. Gracias al liderazgo del doctor Juan Gonzalo Arenas y todas las directivas de la clínica nos han contactado y estamos acá como santandereanos para brindarle a Santander y a la ciudad de Barranca Bermeja y toda el área de ubicación estratégica y todos los pacientes los mejores servicios que se puedan brindar en cardiología intervencionista, en cateterismo cardíaco y todo el apoyo en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El cardiólogo a cargo del avanzado procedimiento explicó cómo se adelantó el mismo. Bueno, estamos acá en el servicio de hemodinamia de la clínica Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja hemos realizado hoy el primer cateterismo cardíaco en la ciudad de Barranca Bermeja le acabamos de hacer cateterismo a un paciente de 48 años de edad con una cardiopatía dilatada, con una enfermedad en el corazón este procedimiento logramos hacerlo gracias a todo el esfuerzo de las directivas de la clínica Magdalena en adecuar un servicio de hemodinamia y de cardiología intervencionista con los mejores equipos que hay en el mundo actualmente para hacer este tipo de procedimientos. La operación fue realizada con éxito y marca una nueva era toda vez que para intervenciones quirúrgicas de esta magnitud ya no tendrá que trasladarse el paciente a otro lugar del país. Así como tuve la oportunidad y el privilegio de hace 30 años hacer el primer cateterismo en Bucaramanga después el primer cateterismo en Ibagué, el primer cateterismo en Cartagena hoy estamos haciendo el primer cateterismo acá en Barranca Bermeja este es un servicio de alto nivel en la medicina, de alto nivel técnico, científico, asistencial y si no tuviéramos todo este apoyo, los equipos, el recurso humano estos pacientes tienen que ser remitidos a otras ciudades y a otras instituciones. Para todo el personal de la unidad clínica de la Magdalena es todo un hecho de suma complacencia haber dado este paso trascendental en la salud del Magdalena Medio. Autoservicio La Quinta está de aniversario y lo celebra con grandes descuentos pensando en sus clientes. Autoservicio La Quinta está de aniversario número 33, razón por la que invita a todos sus clientes a celebrar con descuentos a partir del 28 de octubre hasta el 20 de noviembre. Queremos invitarlo a nuestro gran aniversario número 33, los invitamos este 28 de octubre hasta el 20 de noviembre, nuestro gran aniversario número 33, donde encontraremos grandes descuentos de un 20, 30, 40 hasta un 50%. Todas estas grandes ofertas son pensadas especialmente para sus clientes y las podrán encontrar en las diferentes sedes de autoservicio La Quinta. Los esperamos en todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma y Parque Infantil para que puedan llevar todas estas ofertas que preparamos pensando en ustedes. Nuestro gran aniversario número 33. Recuerde que en Autoservicio La Quinta puede encontrar todos los productos que necesite con la mejor calidad y por supuesto a los mejores precios. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más. Alianza Petrolera hizo una novedosa propuesta a los empresarios de Barranca Bermeja con el fin de que próximamente la boletería para los partidos sea gratuita. El presidente del equipo de fútbol Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, lanzó novedosa propuesta a los empresarios del distrito denominada Alianza por Barranca Bermeja, con el fin de vincular a toda la ciudad, llenar el estadio en los partidos y no volver a pagar boletas para entrar. Alianza por Barranca Bermeja es una idea que tiene varios componentes. El primero es de tipo social. Queremos que el estadio de Barranca Bermeja esté siempre lleno, que esté lleno con todas las personas que aman nuestro deporte y que quieren la ciudad. Y para ello hemos invitado al sector empresarial de la ciudad para que podamos hacer con ellos eso que hemos llamado Alianza por Barranca Bermeja, donde el fútbol sea una experiencia nueva, novedosa y gratificante. Y solamente que sea para que podamos, aquellos que no han tenido nunca la oportunidad de venir al estadio y de ver el fútbol, que lo disfruten. Y que el fútbol sea gratuito para toda la ciudad de Barranca Bermeja. Cuando hay un partido de fútbol hay unos costos que se producen, que son básicamente la apertura del estadio, un tema logístico y un tema de seguridad donde incluye bomberos y ambulancias. Los empresarios de Barranca Bermeja, los empresarios de Santander y del país, lo único que tendrían que hacer es asumir esos costos e invitar al que quiera para que disfrute el fútbol. 10.000 personas podrían asistir gratuitamente al estadio para ver cualquier partido de la Liga del Fútbol Profesional el año entrante en esta bella ciudad. Con esta alianza se busca beneficiar a los empresarios, los hinchas y por supuesto al equipo, que sentirá el apoyo de sus seguidores en cada partido que se juegue en el estadio Daniel Villa Zapata. El empresario tiene ahí a través del fútbol un vehículo de publicidad, de mostrar su empresa, un vehículo para poder mercadear sus productos. Eso es lo que puede ganar, con simplemente una invitación, a través de una estrategia que él diseñe y que nosotros avalemos y apalanquemos. Una estrategia que sea permitida por las gentes del fútbol y por las gentes de la ciudad. Esta propuesta está pensada para poner en funcionamiento a partir del próximo año. Los empresarios que estén interesados en hacer parte de la misma o recibir más información se pueden dirigir a las oficinas del equipo ubicado en el estadio Daniel Villa Zapata. 30 años celebrará el Barrio Cristo Rey este domingo. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a disfrutar de las actividades programadas. La periodista Angie López nos entrega más detalles de esta celebración. Angie, adelante. Así es, buenas tardes. En esos momentos me encuentro con Salomón López. Él es el miembro de la juntación comunal del Barrio Cristo Rey. Nos va a contar acerca de un poco de lo que se va a llevar a cabo este 30 de octubre, referente a los cumpleaños de este barrio. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, claro, ya prácticamente tenemos todo definido para celebrar con un evento cultural y deportivo el próximo domingo 30 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué actividades van a realizar este día? Bueno, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con unos encuentros amistosos de microfútbol. donde van a participar, creo, va a participar algunos reinsertados de un lado y del otro. Entonces, va a estar todo bien chévere. ¿Desde qué horas van a realizar este evento? Bueno, inicialmente empezamos a las 7 de la mañana con homilía y a las 8 de la mañana, pues, cantamos, pues, los cumpleaños del barrio, repartimos una torta y de ahí en adelante, pues, las festividades. ¿Cuál es la importancia de pronto de festejar esos 30 años del barrio Cristo Rey? Sí, claro, sí, claro. Usted sabe que el barrio Cristo Rey siempre ha estado pendiente de, sobre todo, las juntas de acciones comunales que han pertenecido a este barrio, siempre han estado pendientes de los cumpleaños de este barrio. Entonces, este no podía ser, pues, aprovechamos esta ocasión para también festejar los 30 años, ya que 30 años no se cumplen todos los días. Así es, hagámosle la invitación a la comunidad barranqueña para que no se pierdan de esta gran celebración, estos 30 años del barrio Cristo Rey, el domingo. Sí, claro, sí, claro. Van a haber sancochos, van a haber 5 indios de sancochos para los amigos que nos van a acompañar, los que ya le hicimos las respectivas invitaciones y los que no, pues, sobre todo a los habitantes del barrio Cristo Rey. Así es, esa es la invitación que hace Salomón López, miembro de la juntación comunal del barrio Cristo Rey, y para que ustedes allá no se pierdan de esta gran celebración del barrio Cristo Rey, los 30 años, están todos cordialmente invitados el domingo. Sigan ustedes con más información allá en Estudio. Gracias Angie, por la información, la empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, da a conocer el servicio de cargadores eléctricos para vehículos. ESA es pionera y promotora de la movilidad eléctrica, por eso ha habilitado un portafolio de servicios que beneficia a todos los clientes que tienen vehículos recargables. El transporte sostenible no es un tema del futuro, es una realidad del presente. Con este portafolio de servicios hemos habilitado dos segmentos, el segmento de carga interna y carga pública. En carga interna le ofrecemos a nuestros clientes y usuarios que tienen vehículos eléctricos y desean tener en sus instalaciones la instalación de un Volvo o un cargador, nosotros, a través de nosotros, nos pueden contactar y nosotros les realizamos la instalación técnica de estos equipos. En el segmento de carga pública, los usuarios tienen la posibilidad, con la electrificadora de Santander, de acceder a una tarjeta que les permite recargar sus vehículos en nuestras ecoestaciones. Actualmente, en la carrera 21 con 45, se cuenta con una estación de carga rápida. Existe una estación de carga semirápida en el Centro Comercial Cacique y desde el segundo semestre del 2022, se cuenta con otra estación de carga semirápida al sur de la ciudad. ¿Cómo accede una persona a este servicio de carga pública o carga interna? Muy fácil. En el portal web de la electrificadora de Santander, en trámites movilidad eléctrica, simplemente tiene que diligenciar unos formularios y allegar una documentación que nos habilita a nosotros a prestarle el servicio de carga interna o entregarle la tarjeta de carga pública. Importante, esta tarjeta que le entregamos a los usuarios no tiene ningún costo. En Santander, están circulando alrededor de 500 vehículos de esta categoría, entre híbridos y 100% eléctricos. Los vehículos eléctricos son una oportunidad única para el desarrollo de la movilidad sostenible, esa energía que transforma. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Hacemos una nueva pausa en enlace de noticias, ya volvemos. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romy Sondamián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a gotas que curan del doctor Alberto. Llame y separe su cita, llamando al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT. Estatuto Tributario Actualizado. Zona Económica y Social Especial. Gestora Catastral. El corazón de Colombia es un destino de oportunidades. El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios. Te invitamos a Barranca Bermeja, destino de inversiones. Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión. Del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expo Eventos. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial. Sin codeudor. Sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes. En una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiense a energía solar. Escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Se llevará a cabo en Barranca Bermeja el torneo de pesos pesados del fútbol para adultos mayores de 95 kilos. En la cancha Libertadores tendrá lugar el primer campeonato de pesos pesados del fútbol. El campeonato está diseñado para adultos con peso mayor a 95 kilos, amantes del balompié. Desde hoy inicia el congresillo técnico que dará apertura a lo que será el torneo. Bueno, ya tenemos todo listo esta noche para dar inicio al congresillo técnico del primer torneo de mil kilos. Este es un torneo llamativo. Realmente hemos contado ya prácticamente con 10 equipos participantes. En el cual hay 12 equipos del Centro Ecopetrol. Hay un equipo de Yondó y hay un equipo también retirado aquí de Barranca, pues, en Puerto Parra. Un equipo del sector de Puerto Parra que está muy interesado en ese gran torneo. Es un torneo, pues, donde la prioridad debe cumplir el requisito de 95 kilos, ¿sí? Es, de pronto, el reglamento de este torneo. Se espera que en este torneo participen alrededor de 10 equipos de la ciudad y sus alrededores. Queremos invitar a todos los equipos que todavía faltan por inscribirse, que todavía hay cupo. Esperamos de que esta noche, pues, se hable de algunos puntos importantes de este evento deportivo y empezar a rodar el balón mañana viernes. El torneo se va a jugar los días viernes y sábado, ¿sí? Entonces ya tenemos todo listo. Lo invitamos para que nos acompañe esta noche al gran congresillo técnico que se llevará a cabo en la cancha sintética detrás del poliseo. El cual tendrá una duración de dos meses aproximadamente. La invitación es a disfrutar de un ambiente familiar, apoyando los equipos participantes. Más de 15 medallas obtuvieron los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre en un torneo de los Santanderes que se desarrolló en la ciudad de Cúcuta. En la ciudad de Cúcuta tuvo lugar el torneo de patinaje de los Santanderes en el cual participaron deportistas de Santander y Norte de Santander. Las competencias se desarrollaron en la ciudad de Cúcuta. Es un evento realizado por la Liga de Santander y la Liga del Norte de Santander. Ambas ligas siempre hacen un evento que se llama la Copa de los Santanderes. Se hace uno en el mes de junio en Bucaramanga y este mes de octubre se realizó en la ciudad de Cúcuta donde el nivel es muy alto, sobre todo en la ciudad de Cúcuta, por lo que llega a nuestro vecino país de Venezuela. Los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre hicieron presencia en esta competencia que mide el desempeño de los deportistas, dejando como resultado un buen desempeño de los mismos, los cuales lograron más de 15 medallas en diferentes categorías. Nosotros con las categorías menores, que se realizó el día viernes y sábado hasta el mediodía, obtuvimos 7 medallas en la categoría menores de 7 a 10 años. Y en la categoría de transición, que son de 11 en adelante, obtuvimos 9 medallas. El torneo contó con la participación de más de 400 patinadores en las categorías desde 7 años hasta los 13 años. La verdad es muy chévere, siempre con la actitud de ir a ganar, de ganadora, de mostrar quién soy, a apoyar a mi equipo y más que todo a mis compañeros. En este año me fue muy bien, como en los anteriores gané 3 de segundo y 1 de tercero. Segundo en remates, 200 metros y combinada. Y tercero en eliminación. El licenciado Wilson Castaño Madrid, entrenador de estos dos clubes de patinaje, expresó su satisfacción por la presentación de estos patinadores, teniendo en cuenta la complejidad y el nivel de exigencia del torneo. Ya hay convocatorias abiertas para el concurso departamental de periodismo. Son 17 las categorías en las que podrán participar. Hoy iniciamos en el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado las inscripciones para nuestros comunicadores sociales y periodistas en el gran proyecto Luis Enrique Figueroa Rey. Vamos hasta el 9 de noviembre con las inscripciones abiertas. Esperamos que se inscriban. Estamos en las 17 categorías que podrán participar. Invito a todos los comunicadores sociales del departamento a que participen en este concurso que le dará reconocimiento y es un certamen bastante importante en el oriente colombiano. El concurso está abierto a todos los periodistas, comunicadores sociales, productores y realizadores independientes o también los que estén vinculados a medios de comunicación de carácter comercial, comunitario o institucional. Espero que se puedan inscribir y puedan participar para poder premiarlos y hacerles ese reconocimiento tan importante. Para conocer las bases del concurso los invito a que ingresen a www.santander.gov.co Con esta información nos despedimos. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos este viernes en nuestra emisión del mediodía. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.